Mirá, la de la biblioteca, es como que hay mucha gente que empezamos a charlar y nos dábamos cuenta que esta vecinal está muy alejado de todos los clubes de San Carlos y de todo el centro social de San Carlos que está alrededor de la plaza y más allá, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como que en un momento se pensó cuando también Tacurú iba a estar más cerca como en un corredor, digamos, estaba el hospital, iba a estar Tacurú, íbamos a estar nosotros el centro de educación física de actividades sociales, deportivas y culturales en la parte sur de la ciudad de San Carlos y bueno, por supuesto que la vecinal y el hospital fueron las primeras instituciones el hospital y después la vecinal, por supuesto, que nucleaban a mucha cantidad de gente que por ahí no tenemos un acceso tan fácil o tan rápido al otro sector de San Carlos y bueno, lo de la biblioteca fue como un poco también ver qué hacía en este momento la vecinal para una parte más cultural y más social y bueno, se pensó en este proyecto de biblioteca que de a poquito fue dando forma esto que vos ves ahora era un depósito que no tenía piso, no tenía cielo raso, no tenía la puerta de entrada no tenía muebles, no tenía luz, bueno, no tenía nada, era un depósito y de a poco empezamos a pensar en la posibilidad de esta de una biblioteca que por supuesto no se puede ni comparar con nuestra gran biblioteca madre que es el centro Rivadavia, la biblioteca Rivadavia pero bueno, la idea es que se pueda empezar a abrir dos o tres veces a la semana todavía esto no está inaugurado, lo que vos ves fue un trabajo de mucho tiempo pero todavía no podemos inaugurar, ojalá en alrededor de 20 días se pueda abrir hubo una participación muy esencial de Cecilia Riva que nos conectó de alguna manera con un chico de San Carlos Sur que puede ejercer unas horas de trabajo por un plan que tiene que es muy entusiasta con todo esto entonces podría estar atendiendo unas horas porque nosotros íbamos a atender realmente cada 15 días y en nuestro tiempo libre, una vez cada 15 días ver cómo se abría esto y cómo se empezaba a gestar porque lo que no tenemos son grandes recursos como para pagar un sueldo, como para un bibliotecario eso será todo un trabajo con suerte a mucho futuro y a largo tiempo y bueno, qué sé yo ¿los libros cómo llegan? ¿a través de donaciones? los libros llegaron todos a través de donaciones de gente particular que se fue acercando tenemos un listadito por ahí, esperemos recuperarlo de toda la gente que fue participando pero no quiero adelantarme hoy a esto en toda esta parte, por ejemplo, que vos ves acá son prácticamente todas enciclopedias, material de estudio de escuelas primarias, de secundarias la idea es como que llegar hasta acá no recibir mucho más de esto porque hoy en realidad, viste que el uso del internet ha tapado bastante buscar la bibliografía en enciclopedias, en libros y sí, la idea es que todo lo que está del otro lado de la biblioteca que vos antes hiciste un paneo tenga más que ver con novelas con cuentos, con literatura infantil así que bueno, en este momento ya prácticamente estamos terminando de registrar cada libro en la computadora viste que acá, bueno, hubo que poner diferenciar cada libro y después estamos pasando todo el material a la computadora para que pueda quedar un registro y bueno, estamos ya en el final de esa tarea ojalá que realmente en 20 días más o menos esto esté terminado como para poder abrirlo y que la comunidad lo empiece a disfrutar sobre todo la gente del barrio pero bueno, si después otra gente que no sea del barrio, de la vecinal Estanislao López quiere venir, buscar libros y demás también va a estar a disposición de todos ellos vamos a ver si podemos hacer una cuota mínima que nos ayude a solventar los gastos para mantener esto abierto y no sé, pregúntame si se te ocurre algo más porque no soy muy buena con los discursos No, lo que decías es así digamos, San Carlos está grande y es muy cómodo tener cerca esta posibilidad sobre todo pensando en las tareas de los niños en gente grande que buscan entretenimiento que les gusta la lectura ¿por qué no acercarse a la biblioteca de la vecinal? Sí, sí, es la idea y ojalá que se puedan concretar algunos, en algún momento algunas tardes de lectura algunas tardes de cuento algún taller pero bueno la verdad que tratamos de ir paso a paso porque la vecinal es grande la gente que conformamos la comisión la comisión se conforma por pocos y después de los que conforman la comisión hay mucha gente que por cuestiones personales empieza a no poder venir o cumplir sus funciones entonces realmente como toda institución no falta gente ¿la posibilidad de por qué no convocar o invitar? Justamente estamos en el proceso de que se terminen de hacer de registrar y de aprobar todos los balances y que también debería ser ahora en abril y allí ya con los balances aprobados y listos para que toda la comunidad los pueda ver se llamará a una asamblea para formar la nueva comisión es un buen momento decirle a todos señores, señoras, señoritos, señoritas todos hemos recibido en algún momento el beneficio de participar en alguna institución que estuvo organizada por gente entonces si crees que tenés un ratito de tiempo un poquito de ganas si te queda bien pensar ya en venir en formar parte estaría buenísimo ya pronto vamos a poder convocarlo porque si esta comisión tiene que renovarse si hubiera tenido que renovar el año pasado en pandemia eran los tiempos y bueno no se pudo llegar con los balances no se podían hacer las reuniones así que esto está demorado pero esperemos que en mayo ya pueda haber renovación de autoridades gracias las que salió no se disculpa no se despedía se despedía no se despedía la no se despedía no se despedía